¿Qué es la Asamblea Nacional? Bueno, Rosales simplemente estuvo fuera porque su vida estuvo amenazada y porque un líder como él tenía que preservarse para momentos como este, cuando él vuelve a reconstituir la unidad, a reforzarla. En ese sentido todos tenemos que estar muy felices porque regresa el líder del Zulia y la verdad es que es la Asamblea Nacional. Gracias. 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 Gracias.